Con Nueva Princesa Ayon. Oh Dios Todopoderoso, bendícenos desde los Cuatro Puntos Cardinales. Bendita y lejana tierra de Santa Cruz Barías, en tu nombre vengo ante el pueblo. Señores organizadores de Unión Maya Barriense, distinguidas princesas invitadas y madrinas, respetable concurrencia, tengan todos muy buenas noches. Mi nombre es Jacqueline de Soroma Mateo. Agradezco a Dios por mi vida y por esta oportunidad que me concede para ser la nueva princesa Maya Canjoval de la vea vía de Santa Cruz Barías, en Los Ángeles, California. Con todo respeto y dignidad, les traigo un saludo lleno de felicidad, paz y amor desde lo más profundo de mi corazón. Para todos los que lo están viendo a través de los medios de comunicación, saludos desde Los Ángeles, California. Me siento muy emocionada en esta noche inolvidable de mi vida por recibir este honor tan importante, porque hoy se inicia la fiesta titular de la vea vía de Santa Cruz Barías. No me avergüenzo a demostrar nuestra cultura, porque como Maya representaré nuestra cultura con mucho amor, energía y entusiasmo en donde quiera que me inviten. Estamos viviendo en los Estados Unidos, pero jamás nos olvidaremos de nuestra cultura y raíz en Guatemala. Gracias. Bien, damas y caballeros, hemos llegado al final de nuestra presentación cultural en esta noche. En estos momentos vamos a despedir con un fuerte aplauso a la princesa saliente Cristi Lilibet Ramón Mateo con el son, princesa Cristi. Y así agradecer a la princesa por representarnos a nosotros los varientes este año. y esperamos que siga la cultura que demuestra de dónde viene el bello municipio de Santa Cruz Barías. Hay escucho la antila, la antilonía y el acto, la princesa saliente, el castelo, el canto, el país, y el culto, el agua, el sol, el suelto, el amor. Quiero presentar un poco de Santa Cruz Barías, que se oiga ese aplauso para despedir a nuestra princesa, saliente de los ángeles de Santa Cruz Barías. en seguida vamos a despedir a la madrina de un maya varillense, Chirli María Ramón De igual manera despidamos a la princesa Solonera Marta Martín Chirli María Ramón Martín Chirli María Ramón Martín Chirli María Ramón San Pedro Solomán Bailón Mila Conoc Aplausos a la princesa Solon Conoc Jacqueline Martín Aplausos a la princesa Solon Conoc Solon Conoc Aplausos a la princesa Solon Conoc Solon Conoc Chirli María Ramón Ateris Yagli Yagli Marcos De igual manera pedimos un fuerte aplauso a la princesa Miguelenia del grupo Sandra Alonso Yagli María Ramón Aplausos a la princesa Aplausos a la princesa Madrina del deporte Copa Unión Maya Marrientes Yagli María Ramón Aplausos a la princesa Gracias a todas las princesa y madrina que están con nosotros en esta noche les pedimos este fuerte aplauso para cada una de ellas De igual manera un aplauso para las niñas Beatriz Jiménez Daisy Jiménez y Hillary Ramón Ayer 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 Ahora vamos a despedir con un fuerte aplauso a nuestra nueva princesa Maya Gamboa 2013-2014 Ayer Es un llorantín que lo ha pasado que es con princesa A princesa ayer ayer con Santa Cruz María Bien damas y caballeros muchas gracias por su atención Bien la pista Se queda abierto para todos.